Y a pesar de los cambios de temperatura, las enfermedades ocasionadas por los mosquitos como el dengue pusieron en alerta a las autoridades de salud en San Felipe. Naciela Pizano nos tiene todos los detalles de la información. Por lo menos 15 casos de contagio de dengue se han detectado en el puerto de San Felipe desde la semana pasada. La semana pasada se detectó el brote de dengue que contagió a personas entre los 14 y 68 años de edad que viven en las zonas suburbanas del puerto. Todas las personas infectadas fueron atendidas de manera ambulatoria, excepto el primer caso tuvo que ser trasladado al Hospital General de Mexicali, que en la actualidad se encuentra fuera de peligro, informó el secretario de salud en Baja California, Adrián Medina Amarillas. Se implementó todo un cerco epidemiológico con vigilancia muy estrecha de toda la zona aledaña donde vivía este paciente y han surgido otros 14 casos. Llevamos 15 casos positivos que afortunadamente estos últimos 14 casos ha sido posible atenderlos de manera ambulatoria. Ninguno ha tenido que ser hospitalizado porque afortunadamente los casos han sido de un dengue que no es de alta peligrosidad. Recalcó que son los primeros 15 casos autóctonos, es decir, que son contagios que se adquirieron en la localidad, por tal motivo para reducir la densidad del mosquito en la región afectada, se emprendieron trabajos de fumigación en 900 hectáreas. Tenemos ahorita ya 65, casi 70 brigadistas trabajando en la comunidad, ahí en San Felipe, sobre todo en las zonas suburbanas, podríamos decir, en las zonas periféricas, que es donde se han dado la mayor cantidad de casos. El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti que se genera en aguas estancadas como tinacos o recipientes. Algunos de los síntomas son fiebres, náuseas, vómitos, dolor muscular o dolor de cabeza, manchitas rojas en la piel. Más información en Telemundo3.com Aunque el brote se detectó en las zonas suburbanas del puerto de San Felipe, se recomienda a los turistas que viajarán este fin de semana usar en todo momento repelente. Desde Mexicali, informó Nacili Pizano para Telemundo3.